Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, muchas gracias por acompañarnos la mañana de los domingos. Aquí en nuestro programa y vamos a continuar con la serie de programas que hemos estado realizando para analizar la situación a lo interno de los diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones nacionales. Sin embargo, la grave situación que atraviesa el país ante la nueva ola de contagios y sobre todo ante el aumento de hospitalizaciones por COVID-19 nos lleva a poner de nuevo este tema sobre la mesa y dejar en pausa por un momento los temas políticos. Hoy vamos a hablar de esta situación que ha venido desencadenando hasta lo que hemos visto en los últimos días de esta semana, cambio en algunas de las medidas, un clamor por parte de los gremios médicos para que se tomen decisiones por parte del Poder Ejecutivo. También los sindicatos de educación piden que el curso lectivo se suspenda y por otra parte sectores de científicos realizan sus observaciones. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Hoy quisimos incorporar en nuestra conversación a dos destacados científicos costarricenses, quienes uno desde aquí el país y el otro desde Estados Unidos, donde se encuentra en una prestigiosa universidad, han estado trabajando con diferentes modelos para analizar las medidas no farmacológicas para controlar esta crisis sanitaria. Se trata, en primer lugar, del doctor Santiago Núñez Corrales. Él es bachiller en ciencias e ingeniería de la computación del Instituto Tecnológico Costarricense, pero cuenta además con un posgrado en la Universidad de Illinois at Urbana Champaign, donde obtuvo su doctorado en informática con un minor en estudios globales. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Han estado ustedes haciendo análisis y presentaciones en muchas instituciones y organizaciones costarricenses e internacionales? Correcto. Muchas gracias por invitarnos al programa. Esta es una situación crítica que requiere que todas las personas costarricenses con algún nivel de entrenamiento de ciencia y tecnología nos involucremos. Sí, precisamente durante esta pandemia, Santiago realizó junto a otro científico un caso de estudio de un modelo para enfrentar la pandemia en la Universidad de Illinois a Urbana Champaign y ha estado también analizando lo que sucede en el país. También nos acompaña el científico y profesor Tomás del Camino Beck. Bienvenido, Tomás. Usted de nuevo aquí con nosotros en Estado Nacional. Él es bachiller en ciencias biológicas de la Universidad de Costa Rica, máster en ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene además un doctorado en biología matemática de la Universidad de Alberta, Canadá, y también postdoctorados en matemática de esa misma universidad y en modelos matemáticos de control de invasiones biológicas en Penn State University en los Estados Unidos. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Y la razón por la que tenemos a estos dos científicos y también vamos a incorporar en breves minutos aquí en Estado Nacional al doctor Marco Vinicio Bosa, quien es un intensivista del hospital Calderón Guardia, es para tratar de entender desde diferentes perspectivas profesionales ante qué estamos los costarricenses y qué se puede hacer. Esta semana hemos visto varias noticias. En primera instancia vimos a los sindicatos de educación pidiendo al gobierno que por favor se volviera a clases virtuales mientras los casos seguían subiendo. Por otro lado, los gremios médicos han dicho que la situación es crítica. Veamos qué dijo la Unión Médica Nacional. Hemos llegado a la hora más oscura de la pandemia por COVID-19 en Costa Rica. Hemos hecho grandes esfuerzos donde la Unión Médica Nacional ha participado con miles de publicaciones haciendo un llamado al pueblo costarricense de cuál es la forma de actuar para poder contener esta pandemia del COVID-19 que hoy, en este momento, por información del Ministerio de Salud, dice que hay 2.434 casos de virus. Ya casi llegamos a los 3.000 que pronosticaban los técnicos, los epidemiólogos en el país. Las muertes siguen aumentando. Está colapsado el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social, uno de los cinco sistemas más robustos del mundo. Óigase bien. Hemos vuelto a hacer un llamado vehemente al señor presidente de la República para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Si el pueblo costarricense no está comprendiendo que esta pandemia está matando mucha gente y va a matar mucha más, el Poder Ejecutivo, la persona del presidente y la persona del ministro de Salud tienen una responsabilidad insolayable. Eso era lo que planteaban los gremios médicos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo se reunió el jueves con los sectores productivos nacionales para hacer la propuesta de algunas medidas. Tal vez comenzamos, Tomás. Desde el punto de vista de las medidas no farmacológicas, y en eso nos referimos a hospitalizaciones o vacunas, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo está Costa Rica ante esta hora oscura de la que hablan los médicos? Bueno, las medidas no farmacológicas son todas aquellas que no dependen de vacuna, en ese sentido sería restricciones vehiculares y todo eso. Nosotros en un estudio con Santiago hemos determinado la efectividad de algunas de esas medidas. No recomendamos, por ejemplo, martillo. Por ejemplo, un tipo martillo diferenciado, sectorizado, que fue el que se aplicó en agosto, tuvo un efecto muy pequeño en el control de la epidemia, por tanto, no recomendaríamos algo similar. Y ahora, últimamente, reciente, hemos determinado y hemos encontrado que la diferencia importante entre el año pasado y este ha sido el inicio del ciclo electivo. Por tanto, concordamos que se debe suspender el ciclo electivo por un periodo determinado, acotado, ¿verdad?, definido por anterioridad, mientras se hace una transición, un sistema híbrido donde se garantice una reducción proporcional de los contactos en el aula de clase, es decir, parte virtual, parte presencial, y donde al aplicar la medida se esté monitoreando para ver inmediatamente el efecto. O sea, no nada más aplicarla y después, no sé si sirvió o no, no, sino que monitorearla mediante algunas de las métricas que Santiago y yo hemos desarrollado, como la velocidad de hospitalización, que determina qué tan rápido se está llenando la ocupación hospitalaria. Entonces, son las recomendaciones, algunas que hemos hecho también en jueves, y que yo creo que ya tenemos que buscar alternativas mucho más interesantes. Las resecciones vehiculares se agotaron, hay un fenómeno que se llama anomia, que es que ya, aunque las resecciones sean las mismas, el efecto en la sociedad es diferente, porque las personas ya no pueden o encuentran alternativas de movimiento que no requieren del uso normal del automóvil. Por tanto, la movilidad al final se mantiene en un porcentaje superior al que quisiéramos que estaría en este momento. Claro, Tomás, veamos por qué los costarricenses han estado escuchando, aumentan los contagios, aumentan las hospitalizaciones, pero vamos a ver este gráfico que ustedes nos facilitaron. ¿Qué es lo que vemos ahí? Y tal vez si vemos los costarricenses, la última franja que vemos donde ese gráfico se dispara, eso que son hospitalizaciones y con qué coincide. Eso es un gráfico de velocidad de hospitalización, eso es muy importante. Cuando esa raya, ustedes ven dónde se dispara, ven que está marcado rojo hacia arriba, eso es que la velocidad es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que están entrando más personas al hospital de las que están saliendo. Cuando eso pasa, está en aumento las hospitalizaciones. Vean ustedes, si ven a su izquierda en la gráfica, se marca una línea roja punteada, esa fue cuando se levantaron las restricciones vehiculares en octubre. Ven ustedes cómo hay una tendencia al aumento de las velocidades y a permanecer positivas más tiempo. Después se aplica la restricción vehicular en enero. Esa restricción hace que disminuya, ¿verdad? La velocidad de hospitalización. Vean que empieza en el plano negativo, se ve la línea roja hacia abajo. Empieza el inicio electivo y el levantamiento de restricciones vehiculares de fines de semana. Y ahí empieza el proceso de aumento de la velocidad de hospitalización. Es decir, lo que estamos observando no es algo reciente. Es un fenómeno que ya lleva varios meses de ocurrir y que ya se podía haber anticipado por lo menos hace un mes, un mes o una semana de anticipación. Es decir, nosotros deberíamos haber estado discutiendo medidas hace más de un mes y no hoy, donde ya tenemos, estamos superando capacidades de hospitalización. Es decir, las medidas se debieron haber aplicado en el momento donde existe un indicio que va a haber un aumento substancial y ese indicio apareció hace más o menos un mes, que ustedes lo ven antitos, donde está una franja gris moviéndolo de derecha a izquierda, justo antes de Semana Santa. También no podríamos decir que la Semana Santa es el disparador del fenómeno de contagio. Ven que el fenómeno trae una tendencia desde mucho antes, definitivamente contribuyó a un proceso, pero es un proceso puntual. Aquí estamos hablando de inicio de elecciones y restricciones vehiculares. Son procesos continuos que hacen que hayan aumentado las infecciones y, por tanto, las hospitalizaciones. Ahora, Santiago y yo pensamos fuertemente que ya se agotó y eso lo vemos porque la última restricción no está teniendo el efecto que tuvieron las anteriores. Se agotó la posibilidad de restricciones vehiculares como una medida efectiva de contención. Yo creo que es momento de pensar en algunas alternativas. Santiago, desde los análisis que ustedes hacen, que son, ¿verdad?, porque muchas veces pensamos, bueno, es que los médicos están a cargo del manejo de esto, las buenas prácticas dicen esto requiere un abordaje multidisciplinario. Desde donde ustedes han estado analizando en temas de proyecciones lo que pasó y lo que va a venir ahora, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Porque muchos dicen, no, es que la gente no hizo caso y la gente siguió haciendo fiestas. ¿Es solo eso? Es una excelente pregunta. Voy a dar la respuesta más concreta posible. Por un lado, es cierto, hay retos que la población ha tenido en seguir estas medidas y esos retos tienen que ver con dificultades de comportamiento en seguir instrucciones, interpretarlas y tener algo llamado control inhibitorio. Eso significa que si quiero ir a una fiesta, tengo que aguantarme las ganas de no ir. Pero eso es una parte de la historia. Hoy, llevamos ya 14 meses de pandemia en donde la población está agotada, hay presiones económicas y por tanto lo que se necesitan son alternativas que no sean simplistas de parte del Estado. En ese sentido, ¿qué significa que no sea simplista? Significa que no podemos seguir dependiendo de medidas que solamente es colocar barreras a la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque lo más importante es remover la fuente del contagio. ¿Y cómo se hace eso? Las medidas que se han tomado en el país hasta el momento no han sido suficientes para lograrlo. ¿Cómo se logra? En esencia, aumentando la cantidad de pruebas y encontrando un mecanismo de pruebas que no tenga los problemas, los cuellos de botella que impiden que se aplique pruebas de todo el mundo. PCR es un método que es altamente efectivo, sin embargo, no escala porque requiere equipo especializado, personal especializado, laboratorios que prevengan, que ocurran infecciones más allá y que se propaguen dentro del mismo lugar. Y solamente tenemos unos cuantos en el país. Necesitamos pasar de 7, 6, 7 mil pruebas por día a por lo menos 100 a 200 mil pruebas por día para detectar a la gente qué es lo que pasó aquí en Illinois, donde tenemos experiencia, vimos la experiencia en esto y los mecanismos que se usan son pruebas en saliva, donde dos veces a la semana se nos aplican. ¿Ustedes, Santiago, trabajó en el desarrollo de ese modelo del que está hablando, que hicieron, cómo son esas pruebas con saliva y en qué consistía ese modelo y cuán efectivo fue? ¿Qué consideró? Primero, la situación en Illinois fue que en la Universidad de Illinois el pueblo tiene 100 mil personas y llegaban 30 mil personas más en el tiempo de clases. Entonces, a través de múltiples modelos matemáticos, no solo uno, en este caso Costa Rica falló directamente en tener un solo modelo de referencia. Eso no tiene sentido. Los modelos de referencia fueron más de cinco al final y con esos modelos se construyó un consenso que decía, si no se hace algo, toda la población de aquí puede infectarse rápidamente. Entonces, la universidad dijo, vamos a hacer pruebas de COVID. Si PCR no funciona, no importa que FDA no haya probado otras pruebas, lo importante es resolver el problema, no el trámite administrativo y después se pidió permiso. Esas pruebas constituyen en un vasito que son dos o tres mililitros se llenan dos mililitros con saliva, se tapan, se colocan en un lugar y a través de un procedimiento que garantiza que la interpretación de la prueba es colorimétrica, es decir, que cuando la prueba se pone de color amarillo significa que esta persona tiene COVID y si se pone roja no tiene COVID. Se empezó a probar, a hacer test para toda la población universitaria que son 55 mil personas dos veces por semana. En el momento más álgido, al mismo tiempo teníamos que calcular cuál era el efecto. Entonces, grupos de la universidad, algunos grupos calcularon solo lo que pasaba con estudiantes. Mi tutor y yo, el doctor Eric Jacobson que es experto en múltiples áreas y fue director de epidemiología para los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, encontramos que había que incluir a la comunidad. Nuestro modelo logró predecir con una altísima, con una altísima precisión, no solamente el tamaño del pico epidémico sino además la cantidad de muestras que debían ocurrir, la cantidad de pruebas de COVID por saliva y en este momento desde hace nueve meses, no solo gracias a nuestro modelo, de nuevo, esto es un consenso de modelos, gracias a eso se mantiene la positividad por debajo del 0.5% desde hace ocho o nueve meses. Eso es lo que en Costa Rica debe implementarse y en Costa Rica existen las capacidades. Eso me lleva a preguntarle. Desde hace cuatro meses, como indica el doctor Andrés Gatica, ese trámite está pegado en la caja. Las pruebas de saliva es algo demasiado difícil y está muy lejos para tenerlo en Costa Rica o cuál es la situación porque eso, según lo que ustedes dicen en el análisis que hacen ustedes, eso ayudaría mucho en control. Exactamente, las pruebas de saliva en este momento ya están desarrolladas por la Universidad de Costa Rica en el INIFAP, lo único que hace falta es que se aprueben y todos los materiales las pruebas PCR ¿cuál es el problema? Que tenemos que competir al igual que con las vacunas por los insumos necesarios para que lleguen a Costa Rica y las podamos aplicar. Además de todos los cuellos de botella, además estamos compitiendo por la materia internacional, la materia prima. Para las pruebas COVID todo se puede hacer en el país y lo que se puede hacer es en las 104 áreas de salud que tienen los recursos suficientes y los laboratorios de bioseguridad nivel 1 que es para microbiología básica se pueden aplicar. Con aplicar mil pruebas por cada una de las 104 áreas de salud y articular todo el pipeline industrial a través de la Cámara de Industrias y los proveedores de materiales en Costa Rica debería ser posible rápidamente armar ese esquema de pruebas. No existe ninguna razón por la cual no se haya aplicado en este momento excepto desconocimiento u otros factores que desconozco. Esa es una debilidad para recordarles a los televidentes Tomás y Santiago son científicos desde diferentes áreas la biología matemática y la informática ambos han estado trabajando en conjunto con equipos de científicos no solo en Costa Rica sino a nivel mundial y han estado haciendo presentaciones de estos modelos donde analizan el impacto de las medidas no farmacológicas en el control de la pandemia. Han expuesto ante la Academia Nacional de Ciencia y también la semana que pasó ante el Instituto Wolfram Research algunos de sus hallazgos. Tomás, antes de continuar esta semana el gobierno anunció el grupo de medidas para contener esto sin embargo ustedes dos hicieron algunas sugerencias vamos en forma muy puntual a decir cuáles son las sugerencias de medidas que basados en estos modelos que ustedes han corrido creen que funcionarían en el país. Una es el cierre temporal o la suspensión temporal de las elecciones esto ha acotado a un mes más o menos con un monitoreo estricto para ver cuál es el efecto que está teniendo mientras tanto desarrollar clases híbridas con una reducción de las clases presenciales después que el sector público reduzca un 30% más las horas laborales es decir que no vayan a trabajar las personas y por ejemplo van a trabajar 10 días que vayan a trabajar solo 7 y las otras permanezcan sin movilidad en su casa o que hagan teletrabajo en las situaciones que se pueda pero esto aplicaría para personas más amplio que no puede hacer teletrabajo y por supuesto con excepciones con personal esencial lo mismo aplicaría para el sector privado porque esto es una responsabilidad compartida tratar de reducir las horas laborales presenciales ya sea dejando que las personas simplemente no lleguen a trabajar un 30% del tiempo extender hacer una comisión de ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento y experiencia en estas áreas experiencia reconocida ojalá con publicaciones internacionales para crear una comisión vinculante que haga este análisis porque no se le pregunta a las cámaras no se les reúne para informar en lo que se va a hacer uno se reúne con las personas para diseñar nuevas estrategias y en esta comisión incluir desde economistas hasta personas hasta en diseño en arquitectura para que permitan diseñar lo que serían nuevas estrategias y plantear basado en análisis y en datos nuevas posibilidades también el desarrollo rápido de las pruebas de las pruebas por saliva o facilitar ese desarrollo estudios de monitoreo del uso de mascarillas para fortalecer el uso de mascarilla que ha tenido un impacto importante pero hay que monitorear ese uso el ministerio tiene que hacer monitoreo diario con análisis con datos saber exactamente cuál es el uso y cómo qué tan bien se está utilizando la mascarilla para reforzar mediante campañas cómo se debe utilizar promover un mercado nacional de fabricación de mascarillas que ha sucedido de forma orgánica pero yo creo que tiene que ser impulsado para que haya todavía un uso más cultural de la mascarilla hacer análisis espaciales porque mucho de las ondas que vemos que aparecen también tienen o es un fenómeno espacial se necesita información anonimizada de hospitalizaciones donde los pacientes a paciente por barrio o distrito para poder hacer análisis de cómo se están moviendo espacialmente esas ondas para poder focalizar realmente las estrategias y basado en hospitalizaciones no en casos nuevos que tiene la limitante de las estrategias de testeos hacer tamizados amplios en la población para determinar cuál es el impacto cuál es en realidad el nivel de infección en la población basado en eso se pueden hacer modelos todavía más sofisticados que permitirían por lo menos articular estrategias de vacunación diferentes que puedan ayudarnos realmente a contener la enfermedad además de saber exactamente cuál es la expansión de la infección en la población y varias otras que en este momento no me acuerdo pero yo creo que tenemos que sentarnos a diseñar medidas alternativas nosotros yo creo que es claro lo repití yo lo dije yo lo repitió Santiago las medidas de restricción vehicular ya llegaron a un nivel de agotamiento ya incluso hay partículas en Nature donde publican esto en varios países donde a pesar de que fueron efectivas en algún momento empiezan a dejar de serlo porque la normalidad es que las personas busquen alternativas para trabajar entonces por ejemplo si yo tengo que trabajar y antes me ponían restricción vehicular al inicio probablemente nos poníamos de acuerdo y no iba a trabajar pero a medida que pasa el tiempo las personas simplemente encuentran una forma de transportarse al trabajo con la restricción vehicular por tanto por eso nuestra estrategia propone que veámoslo desde el punto de vista desde los lugares de trabajo tanto público como privado y modificamos la posibilidad para que las personas no se movilicen y no tengan que movilizarse eso nos referimos con estrategias alternativas que además tienen un impacto económico mucho menor y que propongan la participación colectiva desde el sector privado público a la ciudadanía como tal claro santiago sin embargo el poder ejecutivo hace el anuncio de estas modificaciones después del clamor de los grupos médicos y demás se habla de cierre de establecimientos con atención al público del 3 al 9 de mayo con las excepciones por supuesto de lo que tiene que ver con servicios de alimentación farmacias supermercados hoteles también se habla bueno mantener esa restricción del 3 vehicular del 3 al 31 de mayo de 9 de la noche a 5 de la tarde ¿cómo ven ustedes estas medidas comparado con lo que ustedes están planteando? voy a ponerlo suficientemente claro y en el lenguaje más llano que se pueda estamos en un punto en donde la situación se está poniendo blanco y negro si tomamos medidas que no son suficientemente restrictivas y que no son guiadas por datos que ese es el otro problema que he tenido en este momento las medidas que se toman son simplistas porque no cuentan con un análisis apropiado lo que vamos a hacer es disminuir un poquito esa curva pero es como cuando nosotros estamos tratando de calentar agua y simplemente bajamos un poquito la temperatura y simplemente vuelve a subir en algún punto si algún otro factor sube otra vez el día las medidas que se están planteando son estas que nos están indicando son insuficientes y no solo eso sino que además de esto tiene que estarse diseñando en paralelo un conjunto de baterías una batería u otras medidas que permitan en paralelo tener una estrategia de largo plazo el programa de Costa Rica es que nunca había una estrategia de largo plazo distinta a restricciones vehiculares y distinta a esperar la vacunación que depende de factores globales Santiago una consulta Santiago desde la dinámica del análisis de las dinámicas poblacionales cuán sostenible es apelar a la responsabilidad individual de cada persona que ya vamos a conversar con el doctor Bosa que se nos va a incorporar en la conversación ha sido otro de las grandes debilidades porque una cosa es que haya que se estén tomando medidas simplistas y también una población que ya parece que no entiende la gravedad ante lo que estamos hay una parte que no entender la gravedad y eso tiene que ver también con fallos de la comunicación de los mecanismos no solo de cómo las caretas o las mascarillas impiden el paso del virus no tiene que haber una explicación directa y clara de cómo las medidas que cada persona toma impactan y cómo esa persona genera un beneficio para el resto si sigue ciertas medidas esa explicación necesita darse en términos de poblaciones en términos de la intuición que hay que crear de las personas ahora el siguiente factor tiene que ver con la gente está cansada esto es un fenómeno psicológico bien conocido desde la psicología social y entre más las medidas se vuelvan restrictivas tanto por la presión económica en los hogares y en las familias y las personas y tanto como por la presión económica general va a ser mucho más difícil asegurar que exista ese cumplimiento simplemente porque la presión es suficiente psicológicamente también existe otro factor nosotros especialmente en Costa Rica no tenemos una historia de eventos de esta magnitud nunca hemos pasado por calamidades o catástrofes y eso lo que hace es que exista una gran una enorme incertidumbre acerca de cuál es el comportamiento apropiado entonces es responsabilidad del Estado tomar las riendas en este caso en una cuestión de crisis y calamidad para colocar medidas que garanticen la disminución rápida lo suficiente para que nos dé tiempo de pensar y articular una estrategia que sea realmente efectiva hacia el largo plazo que busque no solamente mantener el control del virus eso no va a funcionar necesitamos dispararle a eliminar este virus a toda costa y la única forma de hacerlo es yéndonos al origen teniendo pruebas a gran escala que sean por saliva que son las más baratas y las más efectivas y la mayor sensibilidad y especificidad junto a PCR que solo se usa en PCR para situaciones específicas donde haya que desambiguar pruebas en el sector salud y lo último los recursos más valiosos de este país son las personas del sector médico y las personas del sector educación ¿por qué? porque toma muchos años entrenarla si el virus llega a saturar esos servicios vamos a empezar a ver una cantidad de personas del sistema hospitalario enfermarse masivamente y son personas que en este momento son irreemplazables el sistema de salud costarricense es la joya de la corona del país y en este momento estamos a punto de perder gran parte de su capacidad y de tener un retroceso en salud pública de varias décadas eso es lo que está en juego gracias Santiago para recordarles estamos hablando el día de hoy sobre la gravedad de la situación a la que está llegando el país con relación al COVID-19 permítame presentarle y darle la bienvenida al doctor Marco Vinicio Bosa médico intensivista y especialista en medicina interna de la caja él desde hace meses lucha desde la unidad de cuidados intensivos en el hospital Calderón Guardia tratando de arrebatarle al COVID-19 la mayor cantidad de pacientes ahí está dando la ducha pero él también ha librado una lucha contra otro virus todavía más peligroso el de la desinformación y el de la indiferencia esto lo ha hecho a través de su rol como vocero institucional a través de los medios de comunicación pero parece que muchos seguimos sin entender hoy lo que hicimos invitar para recordar sobre esto pero para que nos diga qué es lo que está pasando el día de hoy ya el hospital San Juan de Dios volvió a instalar el hospital de campaña en las afueras hemos oído el anuncio de los directores de varios hospitales nacionales diciendo que ya se acabaron las camas UCI buenos días doctor gracias por estar con nosotros se incorporó con nosotros un poquito tarde porque ha tenido sin duda alguna una semana demasiado caótica pero aquí estamos ¿cómo está la situación en este momento? bueno en este momento es una situación muy delicada yo creo que estamos viviendo una un retorno a una situación crítica que tiene que ser analizada y que tiene que ser atendida de manera oportuna y que tiene que ser urgente la solución que se presente lo que estamos observando en Costa Rica es un paciente críticamente enfermo un paciente que requiere atención ya no es mañana no es pasado mañana no es vamos a ver si implementamos no es vamos a ver si estudiamos estoy totalmente de acuerdo con Santiago y estoy totalmente de acuerdo con Tomás el eje del manejo de esta pandemia aparte del expertise o pericia de muchísimos profesionales en ciencias de la salud y en ciencias matemáticas y biológicas y todo lo demás está en la atención a la salud de las personas que sigue teniendo los mismos antecedentes de toda una vida pero además en la educación la educación no es Liliana desde mi perspectiva que te aprendas las capitales de América no es el aprendizaje de cuáles son los ríos que van a dar al Atlántico en Costa Rica o que si dos más dos son cuatro y por qué educación es la adquisición de una serie de valores y de principios morales y éticos que van acompañados de una serie de conocimientos de habilidades de destrezas que nos permiten desempeñarnos en la vida cotidiana si la educación costarricense a estas alturas no es capaz de ofrecerle a los educandos un sustrato un fundamento una base ética y moral de solidaridad y de compasión estamos mal como país y no estoy hablando del Ministerio de Educación Pública Liliana no estoy hablando de aquel colegio o de aquella universidad estoy hablando de educación como un fenómeno colectivo como un fenómeno social se educa en el hogar esa es la primera escuela si papá y mamá no dan el ejemplo si papá y mamá hablan pestes del gobierno y tienen todo el derecho y tienen todo el derecho y también pueden hablar bellezas del gobierno tienen todo el derecho eso se llama libertad ciudadana pero si papá y mamá ofrecen crítica ciega sin ofrecer alternativas sin dar aportes sin ofrecer ideas sin tomar las riendas del asunto y decir yo como padre de familia yo como madre de familia no puedo asumir la responsabilidad de mi comunidad pero si puedo asumir la responsabilidad del hogar ahí empieza la educación y ahí es donde empieza la responsabilidad de cada uno de nosotros vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver qué está pasando en las unidades de cuidados intensivos y qué nos puede esperar las próximas semanas si no reaccionamos ya volvemos le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza arroba teletica punto com escríbanos nos interesan mucho sus observaciones es momento que como costarricenses entendamos la gravedad de la situación la cantidad de casos pero sobre todo la cantidad de hospitalizaciones como nos mostraba Tomás del Camino Beck ha venido disparándose en los últimos días y es muy probable que ya muchos de nosotros pudiésemos estar frente a un escenario en los próximos días de que si nos informamos y agravamos de COVID o tenemos otra emergencia médica pudiéramos no tener a dónde ir recientemente en una conversación que tuve en una actividad con el doctor Mauricio Artiñano Ferris quien es especialista en medicina crítica terapia intensiva y medicina de emergencia así que actualmente está jubilado pero durante muchos años trabajó en el hospital México me comentaba la paradoja de la situación del momento que vivimos actualmente la que viven ellos cuando por razones de la irresponsabilidad de gran parte de la población más joven que se siente inmune al virus empezó a subir los casos y ahora las camas de cuidado intensivo empiezan a ser ocupadas por pacientes cada vez más jóvenes esto fue lo que me dijo entre más contagiados hay aunque tengan la misma distribución etaria hay más jóvenes entre los viejos hay un gran porcentaje de ya vacunados entonces hay más enfermos jóvenes como creen que son inmunes son más irresponsables y son parte del problema aunque el porcentaje sea bajo algunos se ponen graves y esos van a cuidados intensivos porque son muy jóvenes hay que rescatarlos aunque hayan sido irresponsables en su forma de actuar como son más jóvenes cuesta más que se curen porque aunque estén graves se pulsean hasta las últimas y por otro lado también duran más en morirse los que se van a morir entonces el número de días de cama de cuidados intensivos que ocupan es mayor entonces ahí es donde el sistema colapsa se convierte en una eutanasia social ¿por qué? porque resulta que el joven que es el que está siendo más corresponsable e irresponsable por fiestas y pachangas y no cuidarse y que reclaman todas las restricciones son los que más van a saturar y ocupar las camas de los hospitales parece que se nos olvidó al principio de esta pandemia veíamos esos escenarios que señala el doctor Artiñano en Italia en España de pronto empezamos a combatir el virus de la forma que pudimos aquí en el país y se nos olvidó doctor Bosa coincide usted con esto que plantea el doctor Ferris en el sentido de que en este momento pacientes cada vez más jóvenes están llegando a llenar las unidades de cuidados intensivos en este momento Liliana el 50% fácilmente de los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia tienen 40 años 40 a 40 y tantos al puro principio de la pandemia probablemente en el mes de junio julio lo que teníamos predominantemente eran personas de la tercera edad entre 70 y 80 años con mucho más gravedad y era realmente extraordinario alguien de 50 o de 60 de hecho nos llamaba mucho la atención en este momento recibir a un hombre o una mujer de 40 años pareciera ser cotidiano el asunto es que la tercera edad costarricense se ha protegido muy bien se han metido dentro de la casa se han aislado efectivísimamente han mantenido un respeto encomiable y mis respetos y mi felicitación a los ciudadanos de oro de Costa Rica al no tener la enfermedad la posibilidad de enfermar a estas personas está enfermando a otras personas que andan en la calle que incurren en conductas de alto riesgo y que son las personas que tienen platita en la bolsa gente que puede ir a tomarse sus tragos gente que va de fiesta al igual que el doctor Artiñano yo en los primeros días empecé a reclamarle mucho a la juventud Liliana porque yo paso por la California cuando voy para el Calderón Guardia claro le queda en camino y paso por la calle de la amargura y por todos los lugares que hay por ahí y yo lo que veo es gente joven entre 20 y 30 años incumpliendo e irrespetando absolutamente todas las medidas de prevención que no se van a enfermar lo dudo que van a tener una enfermedad pinche gripe sí les va a dar una pinche gripe pero primero qué feo el ejemplo que están dándole al resto del país qué desinterés qué desidia qué indolencia cómo es posible que se comporten de esa manera cuando su conducta está educando a otras personas que las están viendo se les olvida la responsabilidad social que tienen yo quisiera pensar que durante el proceso de educación adquirieron algún grado de responsabilidad cívica también quisiera ampliar un poco el concepto del doctor Artiñano porque si bien es cierto que la juventud tiene capacidad para andar de noche en los sectores de fiesta también tengo que pensar que los dueños de los locales de fiesta no son adolescentes y que la gente que promueve las actividades en estos lugares no son adolescentes y estoy hablando de adolescente de una forma muy amplia Liliana estoy hablando hasta los 24 años y estoy hablando de adulto joven probablemente hasta los 30 años de edad que son estos que se creen invencibles que sienten que el virus no les va a dar o que tienen un amigo que les dio y no le pasó nada cuando vos tenés simplemente un poquillo de malestar de cuerpo y se te quita cuando vos tenés pérdida de olfato y en tres días lo recuperas cuando vos lo que tenés es un poquillo de dolor de cabeza te tomas un par de acetaminofénesis y se te quita es muy fácil minimizar el impacto de la enfermedad lo que se te olvida es que vos sos un agente transmisor y que esta enfermedad se la vas a pasar a papá y a mamá y al abuelo antes mandabas al abuelo a la UCI ahora mandas a papá a la UCI ahora mandas a mamá a la UCI y Liliana esto no es un cuento de miedo esto es la realidad cotidiana hemos tenido a una madre de familia en una cama de UCI y hemos tenido al hijo que la contagió a tres camas de distancia y los dos han fallecido los dos si es un drama que está golpeando a muchas familias este es un drama nacional esta es una situación y estoy totalmente de acuerdo con los expositores que nos acompañan hoy algunos de ellos gratamente queridos realmente se trata de empezar a tomar las cosas con mucho más seriedad tenemos que fortalecer la educación cívica del costarricense y tenemos que defender la situación moral del costarricense en algunas cosas estamos dispuestos a abrazar totalitarismos y sistemas completamente represivos y estamos dispuestos a perder nuestra libertad para que nos den seguridad esto es una cosa muy peligrosa Liliana la búsqueda de la seguridad en el hogar a cambio de la claudicación de la libertad individual y a cambio de una aceptación de un régimen represivo estoy totalmente de acuerdo con algunas de las cosas expuestas pero con otras no pero Santiago por ejemplo hablábamos al principio este tema de educación claro que es mucho lo que surge desde el hogar pero también qué pasa con ese tema de comunicación del que usted hablaba y tal vez porque a veces la gente dice bueno sí pues la mascarilla y al no entender quizás el racional detrás o no insistir suficientemente con eso pues lo dejas de lado ustedes han encontrado una forma de explicarlo de una manera muy sencilla y muy digamos fácil de entender claro primero al doctor Bosa un saludo quisiera así decir un par de cosas que bueno ya estamos más allá del punto en el cual apelar a la voluntad de la gente y a la vergüenza pública por no cumplir normas sociales de eso estamos en un punto en donde es necesario además de que la gente cumpla eso crear los mecanismos sistémicos para que además la situación actual táctica inmediata se resuelva y eso hay muchas cosas que se pueden hacer conjuntamente con toda la comunidad científica costarricense que puede escucharse de mejor forma parte de la CAJ y del Estado en general esta es parte de una charla que diga la Academia Nacional de Ciencias Costarricenses y a varias instituciones aquí en Estados Unidos obviamente traducida al inglés cuando nosotros tenemos movilidad entre semana inclusive con personas que andan en bus existe la idea de que los buses o los carros no se contagien es un mal chiste que anda en Twitter cuando una persona tiene su círculo social y está precisamente en autobús o inclusive en carro las condiciones de infraestructura costarricense previenen que durante la semana se visiten muchos lugares distintos especialmente en autobús porque las personas dependemos de los medios de transporte de los horarios de esos medios de transporte y de precisamente de llegar a la casa en algún punto continuar haciendo nuestras tareas las personas van a su trabajo vuelven y si alguna persona en el núcleo familiar dentro de los días entre semana se contagia y esa persona se contagia y lo lleva a su trabajo lo que está haciendo es una burbuja social relativamente bien definida inclusive con la gente necesitan los autobuses porque va a ser la gente que va a horas similares a destinos similares que esa persona puede ser que se recupere idealmente o que algo ocurra y en algún punto tendrá consecuencias que pasen los fines de semana si esta persona no existen medidas y no hay restricciones de esos fines de semana esa persona viene va un viernes en su trabajo digamos que no se contagie pero se contagia el viernes en su casa y el sábado empieza vamos a ir a la playa guanacasa entonces empieza a contagiar en los lugares donde ha separado existe un potencial de contagio y ese contagio empieza a tener ciertas conclusiones en pacientes al final lo que nosotros estamos viendo hoy en la cantidad de pacientes que se admiten debe ser la última línea de defensa la primera línea de defensa debe ser evitar el contagio y no solo evitarlo sino detectar el contagio a gran escala en Costa Rica sigamos esta persona llega y ha infectado ahora ¿cómo funcionan las mascarillas faciales? las mascarillas lo que hacen con fines de semana es que esas personas que probablemente se contagien en sus círculos sociales vayan a sus trabajos y con una probabilidad entre el 90 al 97% que eso ha sido medido aquí en laboratorios de la Universidad de Illinois por cierto no contagien ¿qué pasa con las restricciones de fin de semana? aún sin las restricciones la mascarilla lo que va a hacer es que esas personas por pura probabilidad al menos un 90 o 97% en todos los casos que posiblemente se iban a contagiar no se contagian sin embargo ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica ahora? que las que hacen las restricciones simplemente hacen que las personas no viajen en tantas distancias de fin de semana porque es cuando la gente saca sus vehículos eso es un funcionamiento sencillo las mascarillas lo que hacen es evitar que en contacto persona a persona se reduzca hasta un 97% de las partículas virales que se transmiten de un lado a otro pero el problema está aquí estos son datos de GISAID que es una agencia que hace un registro de todas las cepas virales que existen o las variantes más propiamente y en Costa Rica las variantes con más mutaciones ha habido a partir de diciembre muchas más variantes con muchos más cambios en el genoma que son restricir las letritas que luego se expresan en las proteínas que hacen que se pegue el virus al cuerpo y que entre estas mutaciones lo que indica esta variedad de estos tipos de mutaciones lo que nos dicen es que el virus está empezando a adaptarse más fuertemente porque el virus es una entidad que sigue las reglas de la evolución por selección natural Santiago para que perdona Santiago me escuchas perdona para que el televidente escuche volvamos al comprenda un poquito mejor volvamos a ese gráfico que tenías en pantalla esa mancha que vemos que va de poquito a la izquierda a grandota a la derecha eso lo que nos demuestra es cantidad de contagios ok no vamos a discutirlo lo que vemos aquí es una trayectoria esta línea negra nos da la velocidad promedio con la que el virus cambia ¿qué significa eso? significa que aparecen nuevos virus a través de la historia por ejemplo a inicio de febrero en Costa Rica o a inicio de la pandemia en marzo perdón se encontró la primera cepa viral luego se encontró otro virus COVID un poquito más diferente y es en adelante estamos hablando de la cantidad distinta de virus que empiezan del mismo tipo de coronavirus pero con modificaciones pequeñitas en el genoma que aparece cuando aún aquí lo que está diciendo es que la cantidad baja relativamente baja de casos que experimentamos hasta diciembre del año pasado hacían que el virus no tuviera mucha oportunidad de probar alternativas por decirlo si el virus no es consciente pero la naturaleza a través de esas mutaciones hace que si modifico este pedacito del virus aquí tal vez se pegue más fácil a la gente para tratar de sobrevivir desde la mitad de diciembre en adelante hemos visto una explosión en la cantidad de tipos distintos del coronavirus que están en Costa Rica esos son datos también registrados por incienza que por cierto debían discutirse más cercanamente en prensa ¿qué significa? que hay más oportunidades para que el virus ya que las personas adultas mayores están apropiadamente vacunadas como lo dice el doctor Bosa para que el virus explore las personas más jóvenes y en una de tantas el virus va a modificarse a la hora de que se copie los virus se van copiando poco a poco una vez que están en el cuerpo para hacer más copias de ellos mismos en alguna de esas copias va a haber un errorcillo y ese errorcillo hace que el virus sea más efectivo trantiéndose y más efectivo al matar a las personas más jóvenes eso es lo que llamamos virulencia y patogenicidad entonces este gráfico lo que nos dice es que hay más tipos de coronavirus en el país lo que indica o sugiere una mayor adaptación a la población costarricense y eso el virus le tomó nueve meses ese es el riesgo al que nos están sometiendo cada vez que seguimos de fiesta pachangas fiestas multitudinarias o sea lo que estás diciendo ahí es que eso va ayudando a que este virus se adapte y vaya atacando personas más jóvenes esta semana nos han sobrecogido diversas manifestaciones de médicos y colectivos de profesionales de salud refiriéndose al punto de crisis en el que estamos llegando ya vimos al inicio del programa lo que dijo la unión médica nacional por otro lado el infectólogo álvaro avilés del hospital méxico publicó un mensaje en estos días en sus redes sociales donde recuerda que la triste realidad de casi dos mil quinientos casos nuevos por día que vivimos esta semana son un preludio de tiempos terribles que tendremos que vivir así lo dijo eso era cuando estábamos llegando dos mil cuatrocientos doctor ya probablemente estemos empezando a ver tres mil casos diarios él insistió en que no es momento de asustarse sino de actuar responsablemente como no se hizo antes usando cualquier excusa estas son palabras del doctor álvaro avilés infectólogo del hospital méxico quien además agregó necesitamos ayuda como médico dijo necesitamos ayuda no sólo con protocolos necesitamos que no salgan que ayuden a los enfermos y a las familias que están aisladas señaló que es de esperar lo dijo así abiertamente que en los próximos días los números sean peores porque por lo que debemos prepararnos para lo que no queremos y enfrentarlo con respeto para salir adelante juntos y reconstruirnos después de lo que viene en su mensaje el doctor avilés dijo también con una franqueza que nos debe llamar a la acción debemos prepararnos para despedir prematuramente a algunas personas estar en paz con dios y con los demás no nos gusta pero hay que enfrentar lo que el país provocó pero aquí lo más importante doctor es que esto lleve a una a la acción no solo a las personas sino también a medidas que ayudan a que este control de la enfermedad pues no nos lleve a una catástrofe histórica mi perspectiva Liliana es que nunca es tarde para apelar a la responsabilidad de las personas nunca es tarde para apelar a la buena voluntad nunca nunca es tarde para apelar a que haya más solidaridad y más compasión entre las personas yo creo que es muy claro que el nivel de bienestar que ha causado Costa Rica hasta la fecha en gran medida es precisamente por un sistema de salud solidario en donde las personas independientemente de donde vengan van a tener acceso a un sistema equitativo e igualitario en donde se les va a ofrecer aquello que requieren en la medida en que lo requieran y durante el tiempo que requieran nos decide el doctor Artiñano con perfecta lucidez que antes una persona de 70 o 80 años gravemente enferma y en peligro de muerte posiblemente permanecía en la UCI por tres semanas hasta que el cuerpo empezaba a responder en un 50% de los casos o sucumbía en un 50% de los casos en el momento en que empieza a hacerse más joven la población de cuidados intensivos tenemos personas con corazones más sanos con sistemas circulatorios más fuertes con defensas muchísimo más eficaces y también desafortunadamente con procesos inflamatorios mucho más severos lo cual es una espada de dos filos desde esa perspectiva entonces ahora no es del todo inusual que una persona que está en cuidados intensivos permanezca en el sistema durante seis semanas y hasta ocho semanas seis semanas con lo que está por paciente por paciente y esto significa entonces que esa rotación de cama de UC va a tardar más y entonces la fila de espera atrás se va haciendo más grande sí de modo que en este momento tenemos varias cosas muy claras Liliana primero que nada esta es una enfermedad infecciosa esto no es un terremoto esto no es un tsunami es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona por lo tanto la única forma de que haya contagio es cuando una persona se comporta enferma se comporta de manera irresponsable y entra en contacto con una persona sana que de manera irresponsable se le acerca interactúa o de alguna manera comparte espacios y tiempo con aquella otra no es tarde para apelar a la voluntad individual no es tarde para apelar a la voluntad de las familias y definitivamente al igual que Santiago pienso que esto también requiere de una serie de medidas de salud pública y de una serie de medidas educativas tenemos que cambiar de mentalidad pero no es mañana ni pasado mañana es ya es que nuevamente Liliana la casa está en llamas no me interesa si fue un cortocircuito no me interesa si fue el carajillo jugando con fósforos la casa se está incendiando hay que hacer algo y ya el paciente está crítico no es cuestión de mandarlo a hacer fila no es cuestión de que vamos a apuntarlo para cirugía la semana entrante el paciente crítico tiene que ser atendido aquí ahora ya desde esa misma perspectiva Costa Rica requiere de una intervención de los expertos en salud y todos los afines que están haciendo una labor maravillosa pero el responsable del contagio es el ciudadano pero eso es complicado digamos achacárselo 100% al ciudadano Santiago porque como decía el doctor hay que tomar medidas hay cosas que quizás se pudieron haber hecho mejor hay otras cosas que se han hecho fantásticas recordemos cuáles son las sugerencias que ustedes desde el conocimiento multidisciplinario hicieron esta semana y que las hicieron públicas a través de las redes sociales en cuanto a esas decisiones desde la política pública excelente entonces tal vez primero concuerdo con el doctor que no es tarde para apelar a la buena voluntad y a las personas es indispensable piénsenlo así en el público el costo de salir de fiestas es matar a sus padres y madres simple para ponerlo claro el siguiente aspecto es sin embargo es insuficiente pelar a la buena voluntad ese es nuestro punto entonces lo que se necesita es primero tener una estrategia multidisciplinaria que en este momento de nuevo ha sido únicamente dirigida desde ciertos momentos y lo que se necesita es atacar la base del contagio que es tener un sistema de pruebas a gran escala por saliva porque son únicas que tienen la capacidad de semejante PCR en especificidad y sensitividad es decir que se detecte que el virus es el correcto es el que es y si una persona tiene el virus es que realmente lo tiene no es que sí si lo tiene negativo Santiago que el país no lo tiene perdón Santiago que el país no lo tiene en este momento y que usted considera que debería ser una cosa urgente que el país haga algo para tener pruebas de saliva de COVID nuevamente el país tiene 104 áreas de salud con laboratorios de bioseguridad nivel 1 para microbiología básica y lo que se necesita es los insumos están en el país la expertisa está en el país ya está diseñado y probado por el INPAR la tecnología de la doctora Andrade Gatica desde hace 4 meses está en cola para ser aprobada la caja y eso es lo que haría eso con la especificidad y sensibilidad que tiene que es semejante PCR yo lo sé porque yo he colaborado acá con los equipos de Illinois en el proceso no de diseño de pruebas sino en el análisis de datos es lo que nos va a permitir una vez que tomemos esas medidas con la responsabilidad social con la responsabilidad de patronos que los patronos entienden si ustedes no toman medidas no van a tener país del cual ganen dinero ese es el punto la avaricia inmediata los va a llevar a la imposibilidad de tener un país del cual hacer dinero en el futuro tienen que pensar en una manera social pero además de eso si se toman las medidas en este momento que en el aire es suficiente para tomar medidas más inteligentes a través de las pruebas vamos a poder remover especialmente a las personas que no presentan sí pero que son portadoras del virus aquí en Illinois logramos medir que es un 35% en la comunidad de Urbana Champaign y esa era la gente que estaba disparando el contagio y logran controlar se logró remover esa población entonces y con otras medidas especialmente la última que voy a comentar es por ejemplo inclusiva hacer aplicaciones que permitan a las personas en sus negocios entender cuánta gente puede estar en ese negocio a través de lo que se llama mecánica estadística de gases los smartphones ahora son muy poderosos utilizamos todas esas herramientas para democratizar las capacidades de tomar decisiones además de la responsabilidad individual y de la cuestión básica ética de que de nuevo el costo de salir de fiesta es matar a mis padres o a mi madre así es muchas gracias Santiago doctor se nos acaba el tiempo voy a pedirle en un minuto su reflexión final muchísimas gracias Liliana vea hemos estado enfrentando una sobresaturación de los servicios de la salud en la caja hemos visto como los hospitales nuevamente están saturadísimos como los hospitales tienen que transformar sus salones estamos viendo como se atiende COVID a expensas de dejar de hacer otros proyectos dentro del hospital nadie que llegue a la institución está siendo dejado de lado todos están siendo atendidos y todos van a recibir la mejor atención que seamos capaces de ofrecer en el momento en que la requieren creo Liliana que este es el momento para que Costa Rica realmente reflexione y yo quiero preguntarle a los abuelos de Costa Rica que carambas están haciendo al permitir que sus hijos organizen actividades de alto riesgo social y de igual forma quiero preguntarle a los padres padres y madres estoy hablando de todos padres y madres de Costa Rica que carambas es lo que quieren ustedes con sus hijos porque se permite que los muchachos actúen como quieran con la cantileja de que así son los jóvenes todos hemos sido jóvenes Liliana y tienes razón totalmente estoy de acuerdo con Santiago y con Tomás Costa Rica tal vez no ha tenido una emergencia masiva nacional si conocemos el dolor si conocemos el dolor hemos tenido emergencias tuvimos Juana tuvimos Enchona el terremoto de Limón tuvimos el río reventado en 1910 a Costa Rica llegó la influencia también el incendio de Calderón que vivió usted el incendio de Calderón Guardia vea usted 12 de julio del 2015 no 2005 2005 independientemente situaciones muy puntuales ahora estamos hablando de una emergencia nacional y yo lo que quiero consultarle a Costa Rica en este momento es que es lo que quieren y porque no están trabajando para procurar un mejor y un mayor bienestar de las personas muchas gracias doctor Bosa doctor Núñez por favor en un minuto sus conclusiones a la población en las manos de todos todas está proteger el apoyo de la corona que es la caja costalicense del seguro social no solo por una cuestión ética o moral sino por una cuestión práctica que es la institución pública más fuerte una de las más fuertes que tenemos y la que puede lidiar con la pandemia necesitamos crearle un escudo alrededor con nuestros comportamientos apropiados a la población también debemos aprender a exigir al estado que siga las recomendaciones de personas científicas no solo mías sobre todo más hay un conjunto enorme de personas que han sido ignoradas en sus criterios a través de este año pasado y de esta pandemia y son recomendaciones que están en literatura científica y que han sido probadas efectivamente controladas al sector industrial de nuevo tengan su avaricia inmediata porque después no van a tener país donde cobrar y a la gente del estado es el momento de que por favor tomen una responsabilidad apropiada un nivel de responsabilidad apropiado tomando la información que la comunidad científica puede darle en este momento porque además del cambio de comportamiento se necesita un cambio de estrategia drástico y eso solo puede ocurrir con medidas más sofisticadas que requieren de toda la comunidad científica costarricense tanto los que estamos fuera del país como los que están dentro del país así es muchísimas gracias doctor Núñez y sin duda un manejo de los datos más abierto y una discusión que permita más la crítica ayudará en medio de estos momentos oscuros cada quien tiene un papel que jugar las autoridades de salud el gobierno a la hora de tomar decisiones el personal médico que nos va a atender en esos últimos momentos pero también nosotros actuar con responsabilidad y respeto por la vida por la suya por la de sus seres queridos pero sobre todo también por la de todos los compatriotas del país hay que prepararnos para lo que viene pero ahora además más que nunca son vitales y críticas nuestras decisiones uso de mascarilla cumplimiento de protocolos lavado de manos distanciamiento y sobre todo no salga a no ser que realmente tenga que hacerlo si tienes síntomas quédese en casa por favor sea responsable no se vaya calladito quédese en casa y no exponga a los demás no es tiempo de fiestas ni es tiempo de vacilón si no lo tomamos en serio van a seguir los muertos y puede ser que usted sea el próximo feliz domingo nos vemos la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video.